... ...heredó de su madre la mítica Grace Kelly... ...la belleza y distinción que siempre la acompañó... ...y hoy, a los 55 años y con el pozo que deja lo vivido... ...Carolina de Mónaco disfruta de una serena madurez... ...al lado de sus hijos... ...que parecen haber cogido el testigo... ...de la que sin duda ha sido la mujer más fotografiada del mundo... ...nacida en un principado de ensueño... ...su vida ha estado plagada de luces y sombras... ...su efímero matrimonio con el playboy Philip Junot... ...y la repentina muerte de Grace en un accidente de tráfico... ...la situaron en una fatal realidad... ...con la pérdida de su segundo marido... ...el italiano Stefano Casiraghi en un accidente marítimo... ...la princesa tocó fondo... ...y de su tercer matrimonio... ...esta vez con todo un príncipe... ...hoy no queda ni rastro... ...dicen que Mónaco no sería el Mónaco de hoy sin ella... ...y aunque ya no ocupa el puesto de primera dama del principado... ...la que fuera conocida como novia de Europa... ...sigue acaparando portadas... ...eso sí, a menudo acompañada... ...de la que ya es su más fiel seguidora... ...su hija Charlotte.